¿Qué es la bioremediación de la bioremediación? Empezando, decimos que se gasta mucha plata, mucha inversión para lograr buena calidad de agua y en tanques. Y el proceso de bioremediación, algo muy estudiado en la literatura científica y también sigue en uso en distintos, muchos clientes también, con muy buenos resultados. Todo empezó con problemas ambientales críticos, donde se empleó bacterias que pueden degradar sustancias tóxicas. Y ahí tener una recuperación de un ambiente que estaba degradado. En el contenido de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia del manejo de los estanques, de las piscinas, las alternativas de probióticos para reducción de metabólicos tóxicos, reducción de materia orgánica total y control de patógenos. También vamos a hablar un poco entre la relación entre la microbiota ambiental y salud animal y después una discusión y conclusión. La importancia del manejo de las piscinas, bien, la agricultura genera grandes cantidades de materia orgánica y esta materia orgánica puede llevar a un deterioro del medio ambiente y con ese aparecimiento de aparición de enfermedades. Y un punto muy importante es que los animales acuáticos, los organismos acuáticos están íntimamente relacionados con su medio ambiente, más que cualquier otra especie. Y peces y camarones comparten su medio ambiente con un gran número de patógenos oportunistas. Si tenemos mala calidad de ambiente, la primera cosa que pasa es que los animales van a entrar en una situación de estrés. Y todos sabemos que toda situación de estrés nos impacta en distintos procesos metabólicos, incluso el sistema inmune. Y esta foto nos muestra, es solo para recordar, la foto, a ver, esta. Es que cuando confinamos los organismos acuáticos a una piscina que, bien, no tiene un flujo de un río o mar, es complicado porque ellos viven, se alimentan y excretan en su propio medio ambiente. Y sabemos que el aprovechamiento de las dietas por los organismos acuáticos no es tan eficiente cuando pensamos en otros animales de producción. Entonces, es complicado y tenemos que manejar esta situación para evitar complicaciones. Hablando de manejo de las piscinas, todo empieza con nutrición. Mi formación es de nutricionista. Y yo podría pasar una charla solamente hablando sobre estrategias nutricionales para eso. Pero desde elección de materias primas de calidad, buena composición microbiológica, uso de conceptos como proteína ideal, aminoácidos industriales, elección de minerales de buena, más fácil absorción, procesamiento de alimento. Todo eso va a influir en menos pérdidas y más aprovechamiento por los peces y camarones. En relación al ambiente, tenemos que tener en cuenta que, y esto saben, los productores siempre lo hacen, un monitoreo diario de la calidad de agua y lo que pasa. Y todos los que estén relacionados a esto es importante y es necesario. Y enfermedades, desafortunadamente, es uno de los puntos más críticos en la producción de peces y camarones. Pero lo muy importante es tener un correcto diagnóstico de lo que realmente está causando algún daño. Y no simplemente utilizar los antibióticos de una manera más indiscriminada. Y llevando en consideración todas estas fases, vamos a tener un buen desempeño. Es eso que deseamos. ¿Y qué es bioremediación? Bioremediación es un proceso donde se anade bacterias benéficas al ambiente, a las piscinas. También pueden ser añadidas también enzimas, para haber el tratamiento de desperdicios, excrementos y sedimentos debido al uso de organismos que son capaces de desdoblar estas sustancias no deseables. Y con eso es posible, el objetivo principal es acelerar la eliminación y biodegradación de contaminantes. Y, como dice, la aplicación de bacterias y enzimas a las piscinas mejora el medio ambiente y mantiene una buena estabilidad de los sistemas acuícolas. ¿Y por qué se estudia este proceso, este tratamiento? Porque con el uso de bioremediadores vamos a tener reducción de componentes de nitrógeno, vamos a tener reducción de sulfuro de hidrógeno, reducción de materia orgánica, reducción de patógenos y establecimiento de poblaciones microbiones deseables. Con el uso de estas enzimas también se puede manejar el ecosistema de las piscinas, en que vamos a tener mejores proporciones de bacterias probióticas. Estas bacterias surgen, ¿dónde vienen las bacterias probióticas? Normalmente vienen de los intestinos, son las bacterias que nos auxilian. Nosotros, cuando consumimos yogurte, quesos y algunos probióticos específicos, nada más estamos haciendo que colonizar nuestro intestino con bacterias que van a favorecer una buena simbiosis con el huésped. Vamos a tener una buena interacción entre huésped y bacterias. Todos sabemos que tenemos mucho más bacterias que células y esas bacterias están en los intestinos. Y lo mismo se pasa con, por ejemplo, el fondo o el barro que hay en las piscinas, también tienen demasiadas bacterias. Y es bueno que tenga una buena correlación entre las bacterias de los intestinos y las bacterias que están en el ambiente. Bien, los probióticos son una herramienta para mejorar salud y manejo. Y nada más son que organismos vivos que, cuando administrados en cantidades adecuadas, van a favorecer la salud y el desempeño del huésped. Desde el punto de vista nutricional, tenemos los probióticos intestinales, que son añadidos a la dieta, y que sí van a hacer una actuación en relación a inmunidad, nutrición y desarrollo del trato gastrointestinal. ¿Por qué inmunidad primero? Primero, 80% de la respuesta inmunológica viene de los intestinos. Y la respuesta inmunológica tiene una alta correlación con las bacterias probióticas que ahí están. Cuanto más bacterias probióticas tenemos en el intestino, más rápida y más intensa es la respuesta inmunológica. Y el tema de la plática de hoy son los probióticos de estanques, que van a actuar con bioremediación y biocontrol. Estas bacterias benéficas pueden ser divididas en dos grupos, las gran positivas y gran negativas, entre bacilos, lactobacilos, enterococos, propianobacterias en las gran positivas, y también parococos, teobacilos, nitrobacterio y nitrosomonas en la parte de los gran negativos. Y vamos a llevar un poquito, un tiempo discutiendo cada una. Bien, de acuerdo con el levantamiento de los productos de bioremediación que existen en el mercado, estamos hablando principalmente de bacilos, bacterias doláticas, bacterias nitrificantes, bacterias desnitrificantes y levaduras. Un punto importante es que estas bacterias, a pesar de ser originarias de los organismos vivos, o el proceso de biotecnología, va a ayudar con que estas bacterias sean más resistentes, por ejemplo, al ambiente acuático. También van a ayudar con que estas bacterias sean resistentes para sobrevivir en polvo, por ejemplo. Entonces hay un paso también, una actuación de la biotecnología para mejorar esto. Y cuando hablamos de consorcios de bacterias, es porque cada bacteria va a tener una actuación específica en cada sitio. Vamos a tener las enzimas actuando en el fondo del tanque, algunas bacterias que van a actuar en esta área, otras van a actuar aquí produciendo proteasas, otras enzimas, y vamos a tener bacterias que van a actuar contra platógenos, tanto por competición por nutrientes, porque toda vez que estamos haciendo la degradación de esta materia orgánica, estamos liberando nutrientes. Y sabemos que nutrientes en agua pueden llevar a brum de algas, de frutoplancto, de otros vegetales, pero la idea es coordinar para que el proceso esté bien hecho, digamos así. Y aquí es un resumen, donde tenemos efectos en residuos, esa es materia orgánica, amonía, con nitritos, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, una situación sin bacterias y con bacterias. Siempre cuando pensamos primero en sin bacterias, vamos a tener acumulación de residuos, eso se pasa naturalmente. Vamos a tener aumento de la proporción de las sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas, que es a los organismos, una disminución del oxígeno, una gran posibilidad de aumento de autofización, también un aumento de patógenos y una disminución de performance. Y después voy a mostrar algunos datos que muestran esto, pero cuando tenemos bacterias probióticas, la idea es que tenemos reducción de residuos, disminución de sustancias tóxicas, aumento de oxígeno, disminución de eutrofización, disminución de patógenos y aumento de performance. Aquí no voy a pasar, no voy a enseñar, esto es solo para mostrar, este es el círculo del nitrógeno, que es la incorporación del nitrógeno gasoso por alguna parte orgánica, y ahí llegan los nitritos y nitratos. Esta parte de nitrificación se pasa en la columna de agua, y al revés, que la nitrificación se pasa más al fondo, porque es un ambiente que necesita menos oxígeno. Y en esta tabla va a mostrar sobre una estimativa de la retención de nitrógeno para deposición de proteína corporal y excreción para el medio ambiente. No es un promedio, tenemos un rango de 11 a 36% de retención de nitrógeno. Entonces aquí, de acuerdo con estos trabajos, la mejor situación, 36% de la proteína que está en la dieta, o los aminoácidos, fue incorporado en tecido corporal. Esto es muy problemático, primero desde el punto de vista que la proteína es la parte que más tiene costo en la formulación. Y otro punto es que estas sustancias, ese exceso de nitrógeno, sí se puede ir al medio ambiente y causar maleficios, no solo para la producción, pero para el ambiente como un todo. Otro punto que también llama la atención, y que también trae un problema, es que a medida que aumentamos la densidad animal, desde un lago ornamental, la creación semi-intensiva hasta super-intensiva, estamos aumentando el alojamiento, y estamos aumentando la producción de nitrógeno. Entonces si queremos tener, y sabemos que producción intensiva y super-intensiva son las que generan mejor resultados desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con una situación donde los peces, los camarones, no aprovechan tanto la proteína de la dieta? Y también, ¿dónde van a excretar más nitrógenos? Aquí en esta tabla, en esta diapositiva, estamos hablando de la toxicidad de compuestos de nitrógeno. Esto es algo seguro conocido, pero es importante para hacer raciocinio. La parte más compleja es el amoníaco. La parte que es ionizada, tenemos el amonio, pasando por nitritos y nitratos. Los amonios y nitritos son muy tóxicos, van a causar irritación a las branquias, problemas respiratorios, y muchas de las veces son responsables por falta, por grandes mortalidades. Por otro lado, el exceso de nitrato también actúa como fertilizante, que es también perjudicial. Y en esta tabla, no sé si es posible ver, pero les cuento. Aquí nos muestra que, a medida que se sube el pH de agua y la temperatura, la situación de contaminación por amoníaco es peor. Por ejemplo, a 28 grados, a 8.2 de pH, 10% del total de amoníaco en el tanque va a ser de NH3. Cuando llevamos esto para un pH 9, pasa a ser 41%. O si subimos a la temperatura, también vamos a agravar el problema. En regiones muy cálidas, esto sí puede, aquí tiene agua dura, agua con bastante contenido de minerales, puede ser un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con la bioremediación. Aquí es un ejemplo con un género de vacilos. Aquí tenemos un ambiente anaeróbico y aeróbico. Para amoníaco, nitritos y nitratos, 0, 24 y 48 horas. ¿Qué podemos notar? Que en corto paso, el bacilos es muy hable para aumentar la producción de amoníos y que ellos también son capaces de metabolizar nitritos en situaciones con y sin oxígenos. ¿Ok? Y también, la habilidad de bacilos de remover nitratos, que también aquí es limitada por la presencia de oxígeno. Cuando tenemos más oxígeno, los bacilos no van a ser capaces de metabolizar nitratos. Otro género de bacteria muy interesante se llama parococos. Aquí lo mismo, amoní, nitrito, nitrato, anaeróbico, aeróbico y horas. El parococos puede ayudar tanto en la nitrificación como en la desnitrificación. A diferencia de otras bacterias, esta cepa puede remover los compuestos de nitrógeno en las situaciones con y sin oxígeno. Y normalmente la reducción de amoníos es más eficiente cuando tenemos agua, oxígeno en el ambiente, oxígeno disolvido. Otra clase de bacterias se llama tiobacillus. Este son, también puede ayudar en el proceso, pero esto lleva mucho más tiempo, lleva nueve días hasta tener una reducción alrededor del 60%. Pero, y esta aquí es estrictamente en el ambiente anaeróbico, que eso significa que ellos van a estar al fondo. ¿Sí? Y otra cosa, puede parecer que no son tan eficientes para compuestos de nitrógenos, pero sí pueden ayudar con la parte de sulfuro. Otras bacterias muy conocidas, que todo esto se empezó, fueron con las nitrosormonas y nitrobacter, que son muy parecidas entre ellas, pero una va a ser la identificación de amonía para nitrito y después para nitrato. Pueden ser utilizadas y normalmente son utilizadas tanto en biofiltros y también para limpieza de residuos de agua. Pero hay tres puntos negativos en relación a ellas. Las nitrosormonas son muy fotosensibles, entonces normalmente ella cría un biofilm para impedir que la luz llegue a ella. Cuando pensamos en criar organismos acuáticos, eso no es bueno. Otro punto es que necesitan de periodos largos de generación celular, entonces es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, pueden ser utilizadas para hacer limpieza de acuarios, donde tienen alta oxigenación, y también de biofiltros. Pero cuando pensamos en producción acuícola, no serían interesantes. ¿Por qué? Ellas demandan mucho oxígeno para hacer este proceso, entonces necesitamos unas bacterias que no consuman tanto oxígeno, porque nuestros peces de camarones van a necesitar más que ellas. y otro punto, estas dos bacterias no sobreviven en polvo, tienen que ser algún suplemento que tiene agua junto con ellos. Entonces, si encuentra algún producto que tiene nitrosomas y nitrobacter, ok, si es polvo, probablemente estas bacterias no están viables. Residuos de sulfuro de hidrógeno. Esta oxidación de este gas, o gas, o entonces cuando está disolvido, es una gran parte del ciclo del sulfuro, y exclusivamente utilizados para prokaryotas, justamente para obtener energía. el color oscuro y el olor desagradable que encontramos en el barro del fondo es debido a este compuesto químico, que es altamente tóxico, incluso para nosotros. Pero una clase de bacterias que se llaman parococos tiene muy alto poder, ya es modificada genéticamente para actuar específicamente sobre este tipo de residuos, con buenos resultados. Aquí es un ejemplo del sulfuro de hidrógeno que normalmente se pasa en condiciones anaeróbicas, ellos van a estar abajo del tanque, y es altamente tóxico y normalmente se acumula en sedimentos de piscinas. Y el teobacillus es otra clase de bacterias que pueden crear energía a partir de estas fuentes orgánicas, incluso el sulfuro de hidrógeno. Aquí es un ejemplo de una situación de control y aquí con el teobacillus y el tiempo para ver la degradación. Cuando pensamos en contaminación por petróleo o estas cosas, el proceso de biogeneración puede llevar meses hasta años, pero cuando estamos hablando de producción de peces y camarones, es un proceso que es continuo y es rápido, justamente porque podemos hacer otras cosas, como por ejemplo añadir enzimas. estas enzimas que aquí estoy mencionando son las mismas enzimas digestivas y ¿por qué es benéfico? Porque la respuesta vamos a ver a poco, en breve, que los organismos, las bacterias probióticas también van a producir enzimas, pero es un proceso que lleva más tiempo, entonces se puede optimizar todo el proceso si fornecen las enzimas en conjunto y el básico son catalizadores biológicos que aceleran reacciones, promueven la rápida degradación de materia orgánica, son específicas, estas bacterias después de degradar un compuesto químico, ellas siguen ahí en el ambiente, incluso pueden ser consumidas también, entrar para el sistema digestivo de peces y camarones ayudando con el proceso digestivo también. Entonces van a actuar en la liberación de nutrientes altamente digestibles, van a actuar en un amplio rango de condiciones ambientales, pueden ser temperaturas más frías porque ellas van a depender de la temperatura del ambiente y esta enzima puede ser preservada y utilizada y tenemos diferentes enzimas para amido, para gordura, para grasa, para proteínas y para también las carbohidrasas. Y aquí más un ejemplo que solo para mencionar que dependiendo de cada enzima y de su actuación, este contacto puede llevar algunas horas o hasta algunos días y algunas cosas minutos también. Es complejo, no es lo mismo que pegar por ejemplo la fitasa que tiene en la planta de alimentos y sacar ahí. Hay una preparación, estudios para desarrollar las enzimas que mejor van a hacer la bioginmediación. Y como le dije, algunos organismos pueden producir enzimas, pero no es igual. Por ejemplo, los bacilos. Bacilos son esporos que son encontrados en solo. Hay muchos tipos de bacilos y hay muchos productos con bacilos, pero los bacilos no son iguales. Eso es lo que quiero mostrar acá. Fueron evaluados en este trabajo acá 72 tipos de bacilos identificados de aguas y sedimentos y todos mostraron que tenían una acción proteolítica y aminolítica. 90% de ellos tenían ambas, pero ellos también pueden reducir los sólidos totales después de 92 horas, pero la actividad enzimática es distinta entre las especies. Y un punto muy importante, aquí se nota que la carboidraza, la amilaza, después de un periodo de 24 horas que está en el tanque, se disminuye su actividad. Entonces, si tiene un problema con eso, tiene que hacer una suplementación más regular. Lo mismo se pasa con la proteasa, que también está en función del tiempo, sus actividades. Y específico aquí de las proteasas, estas van a actuar sobre la digestión de proteínas, por el exceso de nitrógeno, y van a actuar sobre que normalmente los organismos acuáticos tienen alto requerimiento de proteasas, de proteína. Pero lo que quiero decir acá es que cada uno de estos es un tipo de bacilos, cada uno va a tener su propia respuesta en producción de enzimas. Y otro punto más plástico, la formación de espuma en piscinas normalmente es un señal típico de que hay un exceso de nitrógeno en el ambiente. La milaza. La milaza sirve para la digestión de carbohidratos. Tanto peces y camarones no son muy eficientes para aprovechar carbohidratos. Tanto que hay todo un control en el nivel de energía cuando pensamos en formulación. Esto porque tanto peces y camarones tienen una tendencia de acumular una grasa muy fácilmente. Y al contrario de la grasa del cerdo y del res, la grasa de pescado no es buena, no trae buen olor, no tiene buenas características organolécticas para el consumo de la carne. Entonces es algo que tenemos que tomar cuidado. Y esta milaza que produce los bacilos también pueden ser ingeridas que pueden contribuir para el uso de la digestión de los carbohidratos. Celulaza. Esta clase de enzima que hasta hoy no logramos hacer de una manera comercial, la persona que tiene una celulaza viable, esa persona va a quedar millonaria. ¿Por qué? La celulose es el polímero más común de la tierra, el planeta. Y está presente en toda la pared celular de leveduras, algas, fitoplanctos, todo. La celulaza justamente ¿qué va a hacer? Va a quebrar la pared celular liberando todo el contenido intracelular que es muy rico en nutrientes. No, todavía, hoy aún no logramos hacer esto de manera comercial, pero los bacilos consiguen hacer menores cantidades, pero sí, entonces hay un beneficio extra también para aprovechamiento de los ingredientes de origen vegetal. y lo que sería bioremediación en práctica, ¿no? Esto es algo que buscamos, una situación de esta para esta, con peces, con producción, con animales ahí, cultivados, y también al final, solos de estas condiciones para estas condiciones. Una vez escuché de un productor, para mí tener el bajo con mucho olor, con mal olor, mucho bajo para mí interesante porque yo hago la mineralización de mi pastaje, pero este mismo cliente gastaba miles y miles de plata comprando antibióticos porque siempre tenía desafíos de patógenos, entonces cada cosa tiene que ser bien evaluada, cuál es la prioridad, pero con una buena bioremediación es esto que logramos, este es el objetivo. Y aquí voy a mostrar algunos resultados ahora. Aquí dos tratamientos, un normal, operación normal de la granja, incluso los manejos de calidad de agua y otro los probióticos. La única diferencia es presencia o no de bacterias probióticas. Duración de 57 días con camarones y las piscinas con probióticos tenían este es el objetivo, el suelo tenía un color amarillo o en ton marrón, que es el mejor tipo de fondo de tanque, de piscinas. Al contrario, en el control tenía un exceso de materia orgánica de compuestas, generando los suelos negros, densos y también con poco oxígeno. Con poco oxígeno. Otra evaluación, aquí teníamos tres condiciones de densidad, un control con la densidad normal, otro con tratamiento que tenía el mismo que el control y otro tratamiento tres que tenía dos veces más de densidad. que nos muestra después, aquí los niveles de amonio y aquí de nitrito. Entre tratamiento uno y dos no tuvimos tanta diferencia. ¿Por qué? Estos animales con baja densidad no van a producir tantos excrementos que van a causar un impacto tan grande. pero si pensamos en aumentar la productividad ahí sí tenemos diferencia. ¿Ok? Otro punto interesante que en este fue hecho con camarones también, incluso en Ecuador, menos presencia de vibro después de las cuatro semanas en los dos tratamientos. Aquí es control B, tratamiento con baja densidad y aquí con alta densidad que no tenían diferencias estatísticas. Nuevamente, cuatro densidades densidad normal de 50 camarones por metro cuadrado de 50 con baja inclusión de producto 100 y 150. ¿Qué notamos acá? Como dije, aquí es lo mismo. Poca diferencia pero mismo así teníamos 20% más de camarón para venta. Y a medida que subimos la intensidad pasando de 50 hasta 150 tuvimos aquí 313 más producción de carne eso es lo que buscamos sin causar impacto y tener un buen aprovechamiento también. En esta misma prueba fue evaluado el peso final, la viabilidad y la ganancia de peso diario. Mira que los animales que tenían más alta densidad y con más alta inclusión de los bioremediadores tuvieron mejor peso, la viabilidad no tuvimos diferencia estatística entre los tratamientos y una ganancia también más interesante. Entonces mejor tener más alta densidad, cosechar más pero tener control del medio ambiente. Y también esto son bacterias probióticas. Los otros que mostré tenían bacterias y enzimas pero aquí nos mostraron un control y con el producto que teníamos más ganancia de peso, mejor peso final y 7% menos de conversión alimenticia. Si tenemos mejor conversión alimenticia significa que aprovechamos mejor el nitrógeno, tuvimos menos costo de alimento, menos producción de desperdicio y mejor calidad de agua. Y aquí nuevamente solo para mostrar que cada producto de ese porque hay una diferencia cuando se utiliza una bacteria solo y un consorcio porque eso va a depender mucho de la cepa bacteriana que va a generar diferentes resultados. Solo para mostrar que no solo porque hay un nombre bacillus que todos son iguales hay diferencia entre ellos también. El punto de vista de bioremediación es eso, hablamos un poco sobre cómo recuperar y cuáles los beneficios que tenemos con la bioremediación. Pero hablando del punto que es el más problemático en la producción de peces y camarones que son enfermedades y otros desafíos. ¿Cuál es el costo de las enfermedades? Sabemos que algunas situaciones y algunas enfermedades pueden decimar la producción de un país. Esto se pasó con camarón en Brasil, se pasó con salmón en Chile, se pasó en camarón aquí en Ecuador. Es un problema muy serio. Entonces gastamos miles y miles millones y miles anualmente con gastos por pérdidas en producción y gastos también con medicamentos. Y lo que quiero mostrar aquí es que también por través de la bioremediación yo puedo tener una mejor salud. ¿Por qué? Voy a tener un ecosistema acuático mejor con bacterias que colonizan el trato, que van a tener una buena proporción de bacterias benéficas y menos patógenas. Hay siempre un balance. Si hay mucha benéfica, menos patógenas. Mucho patógeno, poco benéfica. ¿Y cómo se pasa eso? Normalmente, toda vez que hablamos de enfermedades pensamos en antibióticos. Este es otro tema de una charla que puede llevar un día, un seminario entero, pero la resistencia de antibióticos es un fato. ¿Y cómo notamos esto en práctica? Llegamos a un cliente y preguntamos ¿utilizan promotor de crecimiento? Sí. Ok. ¿Y cuál es la dosis? La dosis algunas veces son tres, cuatro veces más altas que sería una recomendación como promotor. Y esto es muy malo porque nuestro papel humano en la resistencia de antibióticos, estoy hablando de producción animal, ok, porque es todo un sistema que vamos a considerar médicos, hospitales, producción, todo eso, estoy hablando específicamente de producción animal. Nosotros hacemos la selección, tenemos un grupo de bacterias, algunas, la gran mayoría sensibles a los antibióticos, algunas pocas que son resistentes. Colocamos promotores que son a bajas dosis, ¿qué tenemos? Cada vez más vamos a matar a los sensibles, pero vamos a tener cada vez más una población que es resistente, hasta que llegue un punto que este antibiótico no va a funcionar. Y es por eso que toda la Organización Mundial de Salud está trabajando para que, por lo menos para retirar los promotores de crecimiento, los antibióticos promotores de crecimiento, dejarlos para terapias, para tratamientos profiláticos. Y un punto muy negativo en relación a esto es la opinión pública. Si hace una búsqueda, usamos muchos antibióticos, es eso que van a tener ahí. Sabemos que no es verdad, no es tanto así, pero es como los consumidores están aceptando e entendiendo esto. Yo estaba en un grupo de la revista National Geographic donde se estaba hablando sobre uso excesivo de promotores, esto en Estados Unidos el año pasado. Y una mujer levantó y dijo yo tengo 42 años, soy la única mujer en mi familia que tiene problemas de cáncer de mama y yo estoy segura que mi cáncer de mama es porque comí mucho pollo con antibióticos. No tiene nada que ver, pero es la manera que nuestros consumidores están entendiendo. Ahí tiene un papel importante que nosotros como técnicos, estudiantes, maestros, productores, tenemos que también educar a las personas, mostrar que no es así, pero algunas situaciones es verdad. Entonces la pregunta, usamos muchos antibióticos. Este es un dado de 2015 de una revista que trabaja en Europa occidental mostrando el consumo en toneladas de substancias de 2001 hasta 2014 para las distintas clases de producción. Aquí ganado de corte, ganado de leche, caballos, cerdos. Cerdos es increíble, usan mucho, cinco veces más que la segunda clase que utilizan más antibióticos, que son los peces marinos. Aquí incluso principalmente salmones. Yo visito Chile también. Allá es común que las personas, que los chilenos no comen salmón. No, este salmón no voy a comer, tiene mucho antibiótico. Entonces es un problema. Cuando pensamos en peces de agua dulce, es poco. Estamos hablando aquí de una situación en Europa donde producción de tilapias y otros peces de aguas dulces es pequeña. Entonces no sabemos en nuestra región cómo es esto. Pero si se compara con ellos vamos a tener menos que pollos, que ponedoras, un poquito más que los peces, pero sí aquí ya están. Peces ornamentales casi nada. Pero si vamos a hacer esto en países aquí en América Latina donde hay mucho más producción de organismos de peces de agua dulce, vamos a tener una figura diferente, distinta. Bien, llevando a la consideración que hoy tenemos los antibióticos para tratar enfermedades, ¿cuáles serían los papeles de los bioremediadores de estas bacterias probióticas? Los probióticos pueden reducir sustancias que van a ser inhibición de crecimiento de patógenos y que pueden matar patógenos. Aquí es un ejemplo, los salvos van a decir que mira, aquí no tenía nada, aquí tienen zonas de inhibición. Pero nuevamente, esa especie específica, determinada bacteria probiótica va a tener una determinada acción para un patógeno específico. No es pensar que una bacteria va a servir a todas. La respuesta de inhibición es distinta para diferentes tipos de vibrios y también para otros patógenos también. Ahí viene la parte de diagnóstico, conocer realmente cuál es mi desafío antes de tomar algún tipo de iniciativa para hacerlo. Tenemos que conocer a fondo, hacer un correcto diagnóstico clínico. Ahí viene el papel de los compañeros veterinarios en eso. Las bacterias se comunican, esto se llama corum sensi. Ellas se comunican a través de la lenguaje que utilizan, son envíos de moléculas químicas. ¿Qué es importante? Sí, principalmente cuando pensamos en grupos, porque este corum sensi va a coordinar actividades grupales como virulencia, la sobrevivencia, bioluminescencia, formación de biofilming, las bacterias también se organizan para vivir mejor y para prosperar. ¿Qué podemos hacer? El opuesto de corum sensi es corum quenching, que justamente vamos a hacer algo para cortar la comunicación. ¿Por qué es importante cortar la comunicación? Porque estas bacterias, si no tienen comunicación, no pueden se organizar, es lo mismo que pasa con nosotros. Entonces, los probióticos pueden lanzar enzimas que van degradar la comunicación entre estas bacterias. Entonces, con eso no vamos a tener un comportamiento coordinado, vamos a tener una virulencia reducida, porque no vamos a tener los patógenos interferiendo con su propia expresión genética. Una cosa que es importante, una bacteria que es constantemente desafiada con antibióticos, ella tiene mecanismos para aumentar su poder de virulencia. Entonces, esto es de lo que están hablando. Entonces, dicen, mira, vamos a ser más patogénicas posibles, porque la situación está complicada. Ellas comunican este tipo de es más fácil de hacer control y hasta eliminar. Y esto se pasa porque estos naturales son producidos por algas, plantas, aquí son los compostos fitogénicos, que es otra clase que puede auxiliar mucho control de antibióticos, de promotores, problemas de resistencia, son astros orgánicos, los fitogénicos también, y algunas bacterias que producen enzimas, AHL lactonase, AHL acilase, que son dos tipos de enzimas que van a cortar la comunicación entre las bacterias. Y aquí es solo un ejemplo de un control sin inhibición, todo este azul significa que las bacterias estamos comunicando y con un tipo de probiótico con bacilos, este alo blanco significa que no había comunicación entre ellas. Bien, juntando las ideas, tenemos hospederos, tenemos el ambiente, patógenos, y aquí una interacción que puede ser negativa con las enfermedades, pero sabemos que la mejora del medio ambiente beneficia directamente la salud del camarón, de los peces, y hay una conexión entre comunidad y la pregunta, hay una conexión entre comunidad microbiana en el medio y en el trato. Esta prueba de 2018 nos muestra que aquí son la fase larval y aquí cuando vamos cambiando las edades, la microbiota del trato cambia a través del ciclo, aquí se aprovecha con camarón, con el camarón, este es el perfil de bacterias que existe, a medida que el animal va quedando con más edad, se van a tener más diversificación de la microbiota y tienes distintas poblaciones entre las etapas de desarrollo y la pregunta es por qué hay este cambio, dónde se empieza ese cambio, un fato muy interesante que descubrí uno después en la segunda fase de este trabajo es que la población aquí está el intestino de camarón está altamente relacionada con la población que está en el fondo de la piscina, solo recordar camarón siempre está en el fondo, entonces hay una interacción mucho más alta entre ellos, entonces la pregunta es si modulamos la cuestión es si modulamos la microbiota de agua de la piscina, vamos a tener una población bacteriana favorable al intestino, cuando pensamos en peces, éstos viven en la columna de agua, ellos no están al fondo, pero sí tiene media correlación entre la microbiota que está en agua y la que está en el intestino, en los casos específicos de peces es necesario si quiere tener un efecto probiótico más fuerte suministrar el probiótico en la dieta diferente de camarones que se pueden adquirir una cierta población favorable por hacer la suministración del probiótico del tanque y otra cosa la población bacteriana de los peces se comunica entre sí entonces significa si yo tengo soy un pez y yo tengo una bacteria favorable posiblemente mis amigos aquí también van a tener tomo como resumen el ecosistema del tanque es medio complexo es importante tener bacterias específicas para objetivos específicos pensando en ser sostenibles aquacultura tiene un impacto que puede ser negativo en medio ambiente y cabe a nosotros manejar esto de la mejor posición y bioremediación es algo que se puede utilizar hay varias especies de probióticos varios productos y entender la funcionabilidad es importante encima también puede actuar de una manera muy eficiente en el proceso puede optimizar la bioremediación y la cantidad de sedimento tiene alta conexión con el trato de los animales cuando pensamos en camarón y con la columna de agua también y para empezar esta es una materia que salió en la revista aquaculture que nos dice que tiene el fútbol y los probióticos en común esa es una pregunta alguien sabe eso ahora en equipo si consorcio tiene que tener algunos algunos tipos de bacterias que se destacan a las otras también puede apretar el play video por favor este es un ejemplo la respuesta de cantidad no es todo tiene que tener sus campeones ok un mensaje importante calidad es mejor que cantidad habilidades específicas son necesarias para tareas específicas y con un buen balance de probióticos también podemos ganar muchas gracias estoy dispuesto en caso de dudas gracias